Pon tus pies en esta posición y luego lánzala. ¿Está bien? Sí. Así, muy bien. Lánzala. ¡Sí! ¡Lo tenerme! ¡Qué mentirosa, mi esposa! Me dijiste que no sabías. ¡Claro que no sabía! ¡Suerte de principiante! ¿Ah, sí? Sí, debe ser eso. Ay, estoy sudando, cariño. Voy a sentarme. Siéntate, cariño. Eso dije. Yo lanzaré un par más. ¿Viste eso? Qué divertido es, ¿no? Sí, es divertido. Es muy entretenido. Ah, es maravillosa, Gumus. ¿Dónde la conseguiste? Ese fue un regalo que me hizo en jean. Es hermoso. Me encantó ser hermoso. Sí, fue muy amable. ¡Qué calor! No, es aquí. No. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!